Los humoristas Kike Pérez, el comandante Lara y Pepe Villuela, el mago e ilusionista argentino Archie, la compañía madrileña Illana y la comedia Cuentos en la noche de San Juan constituyen la oferta del cartel de la XXIII edición del Festival Ingenio Cómico. El mismo se desarrollará del 5 al 27 de abril en el Centro Cívico de Carrizal y en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio, organizado por el Ayuntamiento de esta villa contando con el patrocinio del Cabilo de Gran Canaria a través de su circuito de artes escénicas. El día 5 de abril inauguran la programación los humoristas Kike Pérez y el comandante Lara presentando el espectáculo Combate la Peluca. Ambos artistas prometen por separado y en algunos tramos del espectáculo juntos un show indescriptible e irrepetible en el que todo puede pasar. Será en el Centro Cívico de Carrizal y teniendo en cuenta que las entradas de la función de las 8 de la tarde se agotaron rápidamente. Se ha organizado un nuevo pase de este modo para las 10 de la noche. Por otro lado, el sábado 6 de abril a las 9 de la noche, la compañía Illana presentará también en el Centro Cívico de Carrizal el primero de los montajes que trae al festival, Gag Movie, una singular historia de cuatro personajes atrapados en el tiempo y en los confines estrechos de un solo fotograma, proponiendo un divertido viaje por algunos de los momentos más iconográficos del séptimo arte. Toda la información sobre el festival y venta de entradas en la web www.ingeniocomico.com y en la página de Facebook Ingenio Cómico, donde además se podrá participar en interesantes sorteos.